Dillon Baby, nuevo personaje de que hablan en las redes, el nuevo honguito, el pupilo de Rochi, ¿qué es lo que es con Dillon Baby? Dime. Bueno, sin duda la fauna dominicana nunca deja de sorprender. Entonces este muchachito llamado Dillon Baby, es un nuevo personaje que ha surgido en las redes sociales y ha sido motivo de comentarios. Dillon Baby, otra gente. Dillon Baby va al baño y él empieza a grabarlo, ahí cantamos. Entonces, mucha gente lo está comparando con el nuevo honguito, porque no se le despega a Rochi, pero con más neurona que más. Si no, yo sé, pues si está el lado de Rochi, porque está firmado. Pero como con la neurona más que más, o sea, un honguito, un honguito 2023, pero como más va fundido del caco, porque este es loco, este. Mucha gente lo compara con el difunto Monquibla, pero Monquibla, él era loco, pero por lo menos Monquibla era como más consciente, era como Monquibla estaba en una locura, pero de repente estaba como con una filosofía. No, lo que pasa es que todo el mundo quiere ser el mono y como el mono no va a llegar a nadie. ¿Por qué? Porque el mono era una loquera natural. Estos muchachos pueden ser un poco mal de la cabeza, pero hacen cosas para llamar la atención. En los tiempos del mono era con un celular que grababan, no es como ahora, ni nada de eso. El mono era natural. Y el mono te saltaba con una vaina de viaje ahí. Porque era natural. Filosofía, sí, porque un tipo no te curaba todo. El lado tiene esa gente, la padrinan al mono, porque era una loquera natural y rapeaba. Y era natural. Entonces, a su hijo, talento, el cherry, pero que el cherry, el cherry, lo que era una dotadora. Y el cherry no se puede comprar con el mono, porque el cherry era loco, de verdad. Entiende, entonces este muchacho de Elon Baby, que tiene variódicos pegados en las redes sociales. Está pegado el muchacho ahora mismo. ¿Cómo se llama? Peine treinta. Si tiene un peine de treinta. Ah, esa ya. Es verdad, entiendo. No, pero... Está fundido. Yo no le escucho a proponerla. No me cobran la renta, si tengo 20 y todo, ya tú sabes, pero qué pasa, qué pasa con eso. Volvemos al tema de la música, ¿me entiendes? En este momento se está viviendo, hay una fanática de muchachos jóvenes que no es nuestra generación, que nosotros incluso conocemos que están, esta música es la que consume. Entonces, una música desechable que realmente no tiene ningún sentido, ningún tipo de letra, pero lamentablemente la ola nueva en la que se está llevando eso y artista como Mary, que estábamos hablando anteriormente y artista, bueno, no, por eso digo, su artista lo que tienen que quedarse tranquilo en un lado, porque es que lo que está pasando hoy en día no es para ellos, porque es que está pasando algo que los chamaquitos hoy, tú no puedes, tú no puedes controlar el oído con esa lo que era de Elon Baby pegado, ¿me entiende? Pero ustedes ya me han pegado, porque yo no lo he escuchado. Está pegado, hay muchachos en las redes, en las redes, en las redes de Tito, la gente, tú sabes, tú me hablas. Y dice Dikiriki en todos los discos, en todos los discos, dice Dikiriki, ¿me entiendes? Un mes tiene. Bueno, ahí está, señores, este muchacho se cambia en la tienda, le pongo la ropa ahí mismo, un seguridad, los otros días le dijo, no, porque yo soy artista, no me ve, yo soy artista, no me empuje, porque yo soy artista, o sea, él es artista, con él es artista. Se cambia esa misma tienda, entonces lo, creo que fue que lo sacaron, no fue de una tienda, porque estaba poniendo una ropa, o sea, tiene mucho, yo tiene problemas, y voy a decir esto, que hace mucho quería decirlo, no, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que le está haciendo un mal a Rochi, ese muchacho al lado de Rochi, si Rochi lo tiene firmado en su esquina, está todo con tú lo que era para allá, pero al lado de Rochi, el otro día estaban en un live, y el loco estaba pidiendo la pastilla que ella, al lado de Rochi, yo le digo, no diga eso, porque la gente va a decir que va a pensar que soy yo, entonces, es una mala influencia para Rochi, para el agua, hoy tenés todo lo que te estoy diciendo, el pana, un consejo a Rochi, de que no lo tenga mucho al lado, porque el chamaquito, realmente, es una mala influencia para Rochi, en un live, el otro día, él estaba pidiendo una pastilla, la pastilla que todo el mundo conocemos, el lado de Rochi, Rochi le dijo, no diga eso, porque yo estoy aquí, entonces, entonces, es así, el dominicano, y dice, no he escuchado, entonces, el guay tiene que tener cuenta, puede apoyarlo, puede trabajarlo, pero en su esquina, que ponga guardo callo, o el mono cobran, con este muchacho a trabajar, pero no tenerlo al lado, porque es como una mala influencia, por lo que está pasando con el guay hoy en día, creo yo, entiendes, entonces, tiene que tener cuenta, música desechable, está haciendo todo, yo, este muchacho, no, que quieren parecer ese mono, y no van a poder, sí, con el flow de Rochi, porque, si quieren verte como Rochi, la locura de mono, entonces, esa combinación, no le queda, realmente, en el centro comercial, en el que dice, y son medios, la gente de Movimiento Paralelo, vamos a ver, si está listo, vamos a poder apoyar, y toda la locura, son para llamar la atención, el único, el único que se puede cambiar en Vesca, sin que lo llamen a la atención, que venga con lo que era rara, lo desmantelamos, ya mira ese, donde viene ahí, míralo ahí, donde viene ahí, un ladrón, ay, ay, venga, cuidado, vamos por ahí, esto es una injusticia, Dios mío, esto es una injusticia, Dios mío, me están quitando mi celular, no me dejan salir, esto es una injusticia, Dios mío, malvado, soy un sádico malvado, un palabreo rapidísimo, menores, chiqui malu, y los marchetes, amuradillos, jabotillos, cuatro, dos, y no hacen buca, no, 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 y desde menorcito, con lo que soy, niña, bruna, no, coño, pero es que, pa, ay, dios, ay, no, rojo, chino, no, pero no, pero no, loco, el lado, llamar la atención, con la, no, llamando la atención, él puede ser, un buqueado de la cabeza, tuve, pero él pone mala ratrería de él para poder sonar, porque sabe que todo el mundo me da like, menos yo a eso. Yo no sabía cómo se llamaba. No aporta nada a eso mi conocimiento. Yo te digo, lo que está pasando hoy en día. Y su música puede estar pegada donde quiera, porque el pinto se sabe. El pinto no se sabe, el hino nacional. Y se sabe toda la canción de Dylan Baby. ¿Quién escribe el hino? Yo no sabía quién era Dylan Baby. Roche, lo que tiene que tener cuenta de la Roche, tiene que tener cuenta. Yo no puedo estar al lado de él. Si yo traigo un amigo mío aquí, que lo menciona, aquí hay que pagar. Dylan Baby pago aquí. Porque si uno no lo conoce nadie, que se iba en la 42. En la 42. Que atención a los promotores de la atención a los promotores de la capital. Que los artistas te han pegado en la 42 y en dos barrios más. No quiere decir que está pegado en el país. Porque no, tú hablas de lo de la capital. Sí, pero eso es lo de la capital. ¿A dónde está pegado? ¿A dónde? Que veo que subo con el tí. Te digo, fulano pegado en la 42. Dando fiebre y nada más lo conocen ellos. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Brailleo Fogón? Porque ustedes se llevan de eso. El loco está ahora mismo, ahora mismo. Él la tiene prendida. Él está más pegado por la polémica. En las redes sociales. Si no hubiera realidad. Y por Roche también. También hay que decir la verdad. Porque él está al lado de Roche. Al lado de Roche. Porque el actor... ¿Cómo es? La discusión ya. Ay, con ese conocimiento. No me hable de eso. Que lo que era. Y tú solo sabes. ¿Y cuánto caras sonaba? Esa es lo que es. Gracias al público por opinar. ¿Y por qué Roche no le pone oro? Es mucha gente. Está sonando. No, porque no es el... Es que están armando un personaje, hermano mío. Por ejemplo, tú te caes saliendo del programa todos los días. Ya nosotros, yo te jalo de una vez, no tiene que caerte de nuevo. Tiene que caerte de nuevo. O sea, hay más un lío. Porque eso es así. Lo que saben de redes sociales, me entienden lo que yo digo. ¿Tú entiendes? Es que Roche lo sube. Por eso mismo. Todo el video que graba Roche estaba orinando. Y él lo grabó a Roche orinando. Y Roche subió el video hoy mismo. El loco que no estaba tranquilo. Le está dando un apoyo bien, tú sabes. Y eso lo hace. Pero no es Kirikurú, que tiene más talento que ese loco. No, Kirikurú es duro. Es duro, pero no pasa desapercibido. Pero la gente así es que le resta a Roche. ¿Quién dijo, baby? Ay, Dios mío. Oye, Roche, ¿qué ha estado en una situación? Aquí. Tú eres lo... Me mocho la cabeza redonda. Porque tú llamas. Pero tú eres lo... ¿200.000 pesos que estás cobrando? No, tú debes quitar 200.000 pesos. Gracias por opinar el público. 200.000 pesos. Roche. Roche ha estado en una... Y le damos ahí mis pesos en la cena. Ha venido una situación de la justicia. La cual ha tenido que limpiarse, ¿verdad? Ese círculo. Él no se ha limpiado con un jorobo. Entonces aquí ahora viene y está con este muchacho que obviamente no le suma para nada. Para nada le suma. Si él está en movimiento paralelo, puede cobrar 100.000 pesos. Si él está bajo el sello de ellos. Está bajo el sello de Roche. Si está firmado, si produjo un corita normal, dile que venga que le vamos a dar 1.500. Y la cena. Y la cena. Y dos fotos con Camila. Y ya. Una loquera, wey. Una loquera. Nada. Villarón, usted es más malo. Villarón también, que están estos locos. A tú no te hablando de ellos también. Usted es más malo. ¿Por qué no traes un guitarrita aquí? O algo. Con todo esto es loquero. Pipero. Eso es lo que es un pipero. Usted lo está poniendo aquí en televisión. Gratis. Atención a los salseros. Y los merengueros que son de aquí. Que quieran sonar en este programa. Que me manden todos mañana. Es verdad, es verdad. Vamos a poner aquí como él pone a estos piperos, pastilleros. A estos locos. Me meten pastillas a ese loco. Dice, ponlo de nuevo para que vean esta. ¿Ve qué cacata? Mira, ve. Seguro un vaca que tiene con tú esos rosarios. Tú esos rosarios. Llévate de mí. Y haciendo pasar a esos infelices que trabajan ahí. Esa es la tienda. En la capital. No, no. Es Juan Camila que le dije. Bueno, ya. Soltando el loco con el siguiente tema. No, hay que cambiar el tema. Claro. Ya.